Ah, 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 ah Lento con el tiempo, hoy sin guardarte Pasa el tiempo y no deseo olvidar Oigo en el viento la palabra fe Dulce con un suave despertar Vida, todo es vida Y si te vuelvo a ver Pues tu amor es algo en que crees Música que va diciendo al mundo que Amor es lo que te quiero ofrecer Es tarde de mí, amarte y después Decirte que soy feliz Amar es vivir, es más que un placer Un sueño de ser feliz Hola, no soy ni que soy feliz Porque tú no estás cerca de mí Pues tu libertad puso un hechizo en mí Me enseñaste a amar en vez de odiar Ya los tiempos tristes Quedaron en vez de odiar Como siempre yo lo imaginé Dime, eh, eh, eh Dulce es tu amor y fácil Es vivir, es vivir Solo soy feliz cuando tú estás Es parte de mí, amarte y después Decirte que soy feliz Amar es vivir, es más que un placer Un sueño de ser feliz Amar es vivir, es más que un placer Y otros dos un nuevo día Juntos poder disfrutar Y querer por querer La razón del amor es amar Amar es vivir, es más que un placer Y otros dos un nuevo día Y otros dos un nuevo día Y otros dos un nuevo día ¡Suscríbete al canal!